Reporte Policíaco, lunes 18 de mayo, 2020 Y uno de mis queridos perros, chécate que autoridades de la Fiscalía General de la República investigan si se trata en verdad de José Rodrigo Arechiga, mejor conocido como el chino Antrax, al batillo que le dieron cuello, quien se hizo famoso por presumir en sus redes sociales, sus excesos y lujos, además relaciones con famosos como Paris Hilton, Estrellas de Hollywood, además que él era el responsable de brindar seguridad a Ismael Elmayo Zambada, y recordemos que él fue detenido en el año 2013 en Holanda, después lo extraditaron a Estados Unidos, y el 9 de mayo del 2020 se dio a la fuga de su prisión domiciliaria en los Titiris Naitiris, y al parecer solo se vino a México a que le dieran cuello, ya que junto con él dos personas más fueron levantadas, y posteriormente encontrado sus cuerpos a bordo de una camioneta BMW en Sinaloa. Pero ya las autoridades dirán si se trata o no del batillo. Así las cosas, pero hoy te informamos que... Un perro pídula acompaña a su amo luego de que lo plomearon en Guanatos. Localizan dos calacas en presa de Tlaumulco. Una joven compró en Amazon una cámara GoPro y le mandaron una piedra. Y en las celebraciones, Baba Loca, hoy es el Día Mundial de los Museos, y los museos surgen de la época del Renacimiento, especialmente en Italia, donde se llamaban Museum, que significa lugares habitados por las musas, o sea, lugares con artículos inspiradores. Un día como hoy, pero del año 1920, nace Karol Josef Wachtila, nombrado como el Papa 264 de la Iglesia Católica, y soberano de la Ciudad del Vaticano, desde el 16 de octubre de 1978, hasta su muerte en 2005, y todo lo conocimos como Juan Pablo II. Un día como hoy, pero del año 2000, gana la película Amores Perros, del realizador mexicano Alejandro González Iñárritu, el gran premio al mejor largometraje en la Semana Internacional de la Crítica, en Cannes, Francia. Así las cosas, pero rudo, ¿qué nos presentas hoy en Las Ratas del Barrio? Hoy les cuento de un vato chiquito y enojón, que salió armado con un cuchillón, ahorita les cuento el Chahuispita Fiesta y Roger. Aquel Alacritu Papirín Rudo Chilisqui, ¿qué nos cuentas hoy, machín? Le quitan la vida de un tracaso en la Nucum velador de un rancho de hortalizas en San Agustín, en Tlajomulco, ¿cómo ve? Sale mi Chilisqui, y se iré acá. ¿Cuántas muertes se registraron en Jalisco en las últimas horas? El calacómetro, ¿qué nos marca? El calacómetro, nos marca 14 calacas, 14 la violencia desatada, cuídate si no te lleva a la chimichanga, como ve mi querido Rogerindo. ¡Ándale, ya lo escuchó! Esto y mucho más en Alarma GDL. Y recuerda, dale like, comparte el video, con eso nos haces un parote. Por lo pronto aquí te va toda, toda, toda la información. Entonalá, cuatro calacas. Una nena de 25 años fue acribillada de al menos cuatro plomazos en el cráneo. En el cruce de las calles, Juan Gil Preciado y Everardo Topete, Colonia Lomas de la Soledad, los causantes se pelaron en un Mazda Rojo. Un machín fue plomeado en la calle Recom, entre Tima y Hebrón. Era Colonia Jordán en la delegación Puente Grande. Además, una mujer fue lesionada a golpes en el rostro y todo al oponer resistencia a un asalto en una tiendita de abarrotes. Un cuerpo envuelto en cobijas fue localizado en Avenida Las Torres Independencia, en la Colonia Barrio Nuevo. Acribillaron a un batillo a bordo de una autoverza blanco sobre el cruce de la Avenida Camino Albado y Nuevo Periférico Oriente, a unos metros de la carretera libre Guadalajara-Zapotlanejo. En Guanatos, una calaca. Un joven suelo de cerca de 25 años de edad fue apagado de un plomazo en el rostro sobre la Avenida Agustín Ñáñez y Simón Bolívar en la Colonia Americana de Guanatos, junto al cuerpo quedó resguardando a su amo un perrito de la raza Pitbull y de los agresores no se sabe nada. En Tlajomulco 2, policías del estado localizaron dos cuerpos ejecutados flotando sobre la presa El Cuervo, ubicado sobre la hacienda Santa Fe en Tlajomulco de Zúñiga. Las víctimas presentaban un avanzado estado de descomposición y estaban cubiertos con bolsas de plástico. En otros ranchos, una calaca. En la calle González Gallo en Cuccio, en el municipio de Ponce y Tlangalisco, localizaron un don de la tercera edad sin vida sobre la banqueta. Al parecer sufrió un infarto fulminante. En accidentes tres calacas. Un joven perdió la vida tras un percance vial en su motocicleta en Villas, Andalucía, sobre la Avenida América en Guanacatlán. El oxizo no portaba chalesco ni casco. Un machín se nos fue con Diosito luego de que fue atropellado en carretera Chapala, a la altura del kilómetro 14 en el Salto Jalisco. No hay datos del vehículo causante. Un difuntito y un lesionado grave deja choque y volcadura en la carretera Santa Rosa-La Barca, en el kilómetro 26 en los límites del municipio de Poncitlán y Ocotlán. Y ahora vamos a su sección, las ratas del barrio con Rudo. Pantufitas bien hermosos. Ah, pirrines bien chingones. Llegó la hora de la maldita locritu. Aquí te van los rostros. De las gotas el sonido de una cucaracha cuando la panchurrana igual. Estas son las asquerosas ratas del barrio. Miguel, Miguel. Ay, ay, ay. Recuerda, si tiene frente arrugada, es chiquito y enojón. Trucha que es bravo el cabrón. El inverbe fue detenido luego de que manejaba un taxi spa. Iba en friega por calles del fraccionamiento residencial del Prado en Tonalá. Poli lo vieron con cara de niño cagando. Así como despistando, pero lo detienen y basculean. Y ándale, Padre Santo. En el carro traía tremendo cuchillote. Además que la unidad contaba con reporte de robo. Pero, Méndigo Miguel, ya trae la greña bien marrana. Ya bañate. Ese hombre nunca se baña. Y apesta a animal muerto. Bien pelón y bien ceboso, pa' mí que ese vato es mañoso. Ese frente de bocho fue detenido en calles del centro de Iguanatos. Luego de que un machín lo acusó con policías de haberle tumbado su celular. Pero no me chingues, eh. Usó un cuchillo con el que... No sé si partió un pastel. Batió pintura o lo traía lleno de caca. ¡Ja, ja, ja! Ay, güey, esta pareja sí da miedo, eh. El vato con su playera de carnicero o de marido golpeador. ¡Ja, ja, ja! Los dos fueron detenidos por andar en friega en una moto bien roberta. Además que entre sus pertenencias asquerosas traían droga. Lástima que no les puedo poner los ojos, pero... Veían a los polis con tanto coraje que los uniformados, ¿qué crees que les dijeron? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué me miras? ¿Qué me miras? ¿Qué me miras? A mí no me están mirando, ¿qué? Vaya, 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 vaya. Un babaloca hijo de la chimichanga. Se retacó un negocio ubicado en Sierra de Tapalpa y Cerro Ameca en Las Águilas. Ay, pero la méndiga cámara no captó ni en la imagen. Así que el lacra que se metió con cara de indigente, pues como que ya la libró por esta vez porque su cara... ¡Se ve como polis apachurrado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, huevo! ¡Ay, ay, ay! Dios los hace y ellos se juntan. Están feos, feos, como gargajo de viejito fumador. ¡Ja, ja, ja! Esta parejita fue detenida por polis tapatíos en calles del centro de Guanatos. Les iban a aplicar una revisión de rutina, pero se pusieron roñosos. Y resultó que se pusieron como gallinas culecas porque andaban armados. Traían una pistola calibre 22. Así que el prieto y el peinado raro quedaron detenidos en ene. Que por cierto, este del peinadito raro me recuerda a un actor muy famoso, pero no me acuerdo cuál la actora. ¿Cuál te pareces? ¡Susan! Y ya vámonos a la chimichanga que me dan ganas. Ay, de un coctel de camarón bien perrón. Yummy, yummy. Ya, niños, pórtese bien que si no serán unas... ¡Ratas del barrio! Y vamos con las virales. ¡Enchiquiradas! ¡Gracias, papirín rudo! Y aquí están las virales Enchi, Enchi. ¡Enchiquiradas! Uno, pura piedra dura. Resulta que una jovencita de Monterrey, Nuevo León, pidió a través de Amazon una cámara GoPro. Y cuando recibió su paquete, ¡oh, gran sorpresa! Adentro de la cajita venía una piedra, pero hasta envuelta con su bolsita de aire bien cuidadita. La nena subió la anécdota a las redes sociales quejándose de que la habían transeado con más de 7 mil pesos. Pero resulta que una persona le dijo, ¡Amiga, ¿qué crees? Yo vi otra publicación donde un hombre decía que en Amazon había comprado una piedra del muro de Berlín y le llegó una GoPro. Al parecer se equivocaron, hubo un cross entre ambos, pero Amazon le respondió que regresaran los paquetes para enmendar el error. Y ahora es momento de las notas extra con el reportero de lujo, el compadre Chiliski. ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Adelante, machín! ¿Qué ha pasado, enroyerindo? Pues fíjese que hay harta información, ¿cómo ve? Un compita de cerca de 25 a 30 años se nos fue por la puerta falsa. Se amaron el pescuezo a la rama de un árbol con una playera. En el cruce de las calles de Flor de San Juan y Río Verde en la colonia, en la floresta del Coli en Zapopis. No dejó recado póstumo, ¿cómo ve? Localizaron sin vida al velador de un predio de siembres de hortalizas en camino a las varitas y camino a los colomos. En las varitas en San Agustina y en los límites de Tlajomuico y Tlaquepaque. El cuervo presentaba una lesión en la nuca. Y se dice que en vida al machín lo apodaban el carne y tenía cerca de 35 años, ¿cómo ve? Un machín de cerca de 38 añegos fue atacado a plomazos. Esto en la carretera Chapal en el sentido aeropuerto zona metropolitana de Juanatos a la altura de las pintitas en el salto. El machín fue trasladado ya bien grave y dijo que venía del aeropuerto. Él chambeó como agente aduanal, ¿cómo ve? Un compita ciclista de unos 60 años fue atropellado en el cruce de Periférico y Mariano Otero. Ya cuando llegaron paramédicos ya no se pudo hacer nada, ya estaba con Diosito. El vehículo causante se peló y nadie sabe nada, ¿cómo ve? Policías y bomberos de Zapopi realizaron el rescate por aire de un calaver. Se trata de un compita que se nos fue con Diosito ahogado en la cascada de Huastla. Y el accidente ocurrió desde el domingo pero hasta la tarde del lunes pudieron rescatarlo, ¿cómo ve? Y tenemos saluditos. Sergio Martínez, saludos hasta Ensenada, Baja California. Mira, le gusta lo diabólico. El demonio. Mentiras, mi amor, que no tiene ningún demonio. El demonio. El demonio. Mentiras, mi amor. Luis Ferni Pelayo, una bacho hasta Oclán de Navarro. Míralos, qué guapitos. Y se ve que es bien celosa. Oye, amor, mi mejor amiga de primaria me acaba de invitar a tomar un café. Pero, pues, no te molesta, ¿verdad? Con una peluja no. Alejandra Cortel le manda saluditos a su esposa y a las arcuenderas de sus cuñadas que son fans hasta Sacualco de Torres. Y sí se ve que les encanta el chisme. Es aquí para mi escuta. No, esto que, esto aquí, esto aquí para oír personas y tenés buenas caras. No. Pablo Ernesto, Roma, Mendoza, Navacho, canalito. Y le va a la América, ¿cómo ve? Mamá, le voy a la América. Pendejo. Puta madre, tiene una manita muy acelerada. Hasta aquí el reporte, don Rogerindo. Pechitos patochos, ahí está ahí. Émanos. Muchas gracias, mi querido Chilisky. Y hasta aquí el relato, mis queridos perros. Gracias por darle mucho amor y muchos likes y compartirlo. Bendiciones para ti y tu familia. Kamehameha para los culéis. Y recuerda que la vida es como una jericaya. Si no le pones huevos, no cuaja. Ahí está. Y ámonos, yo soy Roger Ábalos y esto es Alarma GDL. Alarma GDL. Vámonos. Dale like. Dale like. Dale like, imagine.